Que majita loquí, aprendí yo a vivir Sin caerle atrás a nadie porque me voy a fundir Todo el mundo es rico en la red Y ahora vale uno lo que quiera Pero el dinero se acaba Lo mueve y termina La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfruta Yo quiero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfruta Yo quiero Ni por amores ni dinero la muerte se detiene Aprendí que eso es la vida más bien Vivo a mi manera a mi nadie me mantiene Yo valía la mitad de todo lo que pelea Yo te agradezco Dios mío por darme más de lo que yo me merezco Por el mal de la envidia y de la falsedad Aprendí a navegar como un yeco De los llamas a mi del soya teo Disfruta más de lo que posteo El día de mi muerte no quiero que me lloren Celebren ese mi deseo Si mañana muero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfruta Yo quiero Si mañana muero Si mañana muero Yo nada me llevo Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfruta Yo quiero Me agita lo que aprendí a vivir Sin caerle atrás a nadie Porque me voy a fundir Todo el mundo es rico en la red Y ahora vale uno lo que quiere Pero el dinero se acaba Lo mueve y termina La muerte no sé Cuando nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede Me lo voy a gozar Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfruta Yo quiero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfruta Yo quiero Yo quiero Gracias por ver el video